Pártense y dejen al vehículo respirar. Gracias. Buenas noches. ¿Es el propietario? Sí, oye. Dígame qué ha ocurrido, por favor. Con nada, que me he puesto nervioso y en vez de frenar he acelerado y me he comido la farola. Por favor, repárenlo, es el único que tengo. Tranquilo, que ya estamos aquí. A ver, quiero veros volar, ¿de acuerdo? 250 miligramos de líquido de freno, medio litro de refrigerante. Quiero también que comprobéis la presión de los frenos, los neumáticos, la chapa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldición! Dámelo temía, no he respuesta a las luces de posición. ¡Escúchame! Necesito dos bombillas de xenón de 12 voltios. ¡Rápido! ¿Qué tenemos? Casi no se oye el ralentí, jefe. Ya he perdido un montón de aceite. Quiero que suturen la junta de culata con cinta americana para frenar la hemorragia, ¿de acuerdo? Atención central. Tenemos un BMW 320 de complexión fuerte y faros antiniebla en estado grave. ¡Preparen boxes de emergencia! Si no le hacemos una transfusión rápidamente, no llegará la ITV. ¡El tubo está entrando parada, jefe! ¡No! ¡Debe ser la batería! ¡Rápido, pinzas! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡No aguanta! ¡Un dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí! ¿Qué es el manual? ¡Masaje turbo respiratorio! ¡Un dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí! Gracias, 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 he salvado a mi coche. Forma puerta y mi trabajo. Está bien, muchachos, andando. El trabajo ya está hecho. Para que luego digan que los mecánicos son de piedra. Escucha, 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 escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha, que sí, que tienes, que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. ¡Hínchate!